Ejejeje, bonito teléfono. No, 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 ¿qué estás haciendo? Nada, voy a usar el teléfono, ¿ya? No, ese teléfono lo usa Anthony, que es el que está en esta casa. No me interesa, oye. A ver, ¿con quién me puedo comunicar? Ejeje, ¿puedo comunicarme? A ver, con el... 942 9552 91, a ver. ¿Hola? ¿Por qué no me contesta? Porque no has abierto el teléfono, tonta. ¿Que lo abra? Sí, y no lo puedes hacer, ¿ah? ¿Que lo abra? Allá, que lo abra. No, no vayas a hacer nada. Que, 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 te voy a matar. Te voy a matar porque me impides las cosas siempre. Yo hago lo que me da la gana. Mira, tú te quisiste quedar a vivir conmigo, pues. Si no estuvieras conmigo, no te impediría nada. Pero como estás conmigo, si tú estás conmigo, yo me meto en problemas por tus travesuras. Así que no puedes hacer nada. Y si lo quieres hacer, lárgate de mi casa. Como tú digas, voy a recoger mis cosas. Si ni siquiera tienes cosas, oye. Tú te viniste sola sin nada. Ah, cierto, ¿no? Ya, lárgate. Lárgate.